hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tras unos ajustes que han llevado más tiempo del que pensábamos hoy día 5 se ha activado la votación vale para decidir si se acepta o no la propuesta de compra de catanubis coin vale y esto es entras en el dashboard lo primero que te va a aparecer es anuncio importante aceptas vender el token catanubis a 0.055 dólares tether el 18 de marzo de 2025 la respuesta es sí o no muy fácil vale hasta cuánto estará activa esta encuesta hasta el 22 de diciembre 22 de diciembre tenéis para votar se sumarán todos los votos se ponderarán por tokens y se tomará una decisión de si sí o si no si es que sí bueno ahora mismo el precio del token son 0.035 pues lógicamente se subirá a 0.05 para luego ser recomprados a 0.055 el 18 de marzo de 2025 si es que no se mantendrán en este precio hasta el junio del año que viene se recogen todos se van a recoger todos los votos de hecho antes de hacer el vídeo ya ha habido dos personas que han votado nosotros vamos a ser los terceros y vamos a decir que sí ya está ya está cerrado ya hemos dicho que sí con los este voto está ponderado por todos los tokens que tenemos así que nada hasta el 22 de diciembre tenéis la posible venta sí o no vosotros decidís y si es que sí pues lo que haremos será antes de ese 18 de marzo os solicitaremos el monedero tether a donde os os tienen que enviar los dólares por los tokens si tienes 100.000 tokens a 0.055 te enviará a 5.500 tether así de sencillo plazo 22 de diciembre el día de la lotería de momento el precio está a 0.035 si se aprueba la venta que es lo más normal por el pulso que hemos hecho estos días pues entonces se cambiará a 0.05 dólares el precio del token y esto desaparecerá esto todo esto desaparecerá cada nubis como tal en marzo a partir del 18 de marzo se pagará todo el mundo y todos están felices vosotros y nosotros y los que compran así que encantados podéis votar ya un abrazo y hasta siempre